Cada día empiezo mi entrenamiento fuerte y así prepararme para mis competencias. Antes de empezar a entrenar tomo Nox Up, que es un agente de pre-entrenamiento de alta calidad, útil para mis entrenamientos intensos. Nox Up incrementa mi nivel de fuerza, concentración, resistencia y energía, obteniendo entrenamientos explosivos. Contiene beta-alamina, citrolina, creatina y cafeína como ingredientes principales. Nox Up, solución para tus pre-entrenamientos. Universe Nutrition, la excelencia en nutrición.